regresamos amigos a las carreteras mexicanas hoy estamos ubicados en la paz baja california sur vamos a viajar por el ferry hacia sinaloa con este volvo vnl 780 de los nuevos con esta jaula ganadera y la vamos a llenar de animales aquí ahorita en el puerto y pues el camión está buenísimo amigos está impresionantemente genial este camión totalmente nuevo un motor como de 595 caballos camins una itón fuller de 13 cambios rines alcoa camarote grande vamos a verlo por dentro y vamos a encenderlo vamos a entrar amigos al puerto para agarrar la carga se me apagó mal arranque vámonos vamos a ver qué tal se pone este viaje no recuerdo para dónde vamos vamos a ver la cruz vamos para la cruz que se supone que está en sinaloa también según recuerdo estamos ahorita en baja california sur la paz vean ahí está el estamos en el puerto ahí está el barco el crucero y vamos a cargar la carga ah miren aquí es aquí donde están estos conos vamos a está fácil vamos a aparcarlo nosotros mismos a nuestra manera no como como aprendimos y a ver vamos a abrir el vidrio o no o ¡Gracias! Muy bien Ahí estamos, vamos a subir el vidrio Quitamos intermitentes Apagamos el motor Muy bien, entrar ¡Wow! ¡Qué buenos sonidos tiene! Buen sonido de motor De freno motor también, de encendido De todo Suena muy bien, ahora sí, vámonos Es un viaje muy corto, ¡Uy! ¿Por qué se apaga? Es que le saco el embrague muy antes Y por eso se apaga Vámonos amigos, salimos Vamos a cruzar por el puerto Hace mucho que no, hacemos un viaje así de puerto Aquí en la península esta de Baja California Vamos saliendo Y pues vamos a tratar de hacer un buen manejo Miren, por ahí llegué Por ahí atrás, llegamos Toda esta zona quedó remodelada Se abre Uy, muy grande espejo No lo encuentro Ahí Se abre demasiado el remolque Vean, banqueteamos ahí Se abre mucho este remolque Tenemos que abrir demasiado en las curvas Porque no es tan largo, pero Tiene los ejes hasta atrás Y por eso se abre mucho Bueno, sobre todo el de hasta atrás Si lo tiene muy atrás Hace aquí Ah, tengo que pasar por aquí Por esta Ah, es que vamos a entrar al puerto Salimos para entrar, ¿eh? Ah, qué raro ¿Puedo desvitar la estación de pesaje? Ok, vamos a entrar directo ¿Qué traemos de carga, por cierto? Ovejas Chips Uy, aquí dónde Es que mugres iconos desaparecen Es lo que no me gusta Mugres iconos están invisibles ¿Cómo voy a saber dónde? Ay, no Miren, un BNL del viejo O es del nuevo Ah, sí es del nuevo Híjole, mugres iconos desaparecen ¿Quién sabe por qué pase eso, eh? Ay, ahora a ver cómo le hago Ay, no Voy a tener que hacer un movedero loco aquí Para ver dónde está El mugre icono invisible A ver, ¿será qué? ¿Está aquí? ¿Será que está por aquí? Híjole, odio que pase eso ¿Quién sabe qué mod tendré Que nos pone invisibles? ¿A quién se le ocurrió eso? Bien No Ya valió Ya valió, amigos Esta mugre cosa que se apaga cada rato Híjole, ya Ya valió, amigos Perdera de tiempo aquí Híjole, no ¿Y ahora qué hago, eh? ¿Ahora qué hacemos? A ver Ay, ahí está Ay, fue rápido Vamos para la cruz Así que No, pues vamos a ponerlo aquí en Mazatlán Uy, lo encontramos rápido Qué bueno Qué alivio Perfecto Oh, se hizo de noche Las 12.46 De la mañana De la madrugada Vamos a prender luces Qué rara cocina para un camión Muy femenina para un camión Pero bueno La suena Si la gente va a voltear Y Y van a pensar Achis, pues cuál coche Es el que está pitando, ¿no? Pero Pero ya ponen bien atención Y achis, es un camión El que está pitando Eso qué mugre bocinilla chafa Muy bien Muy bien Perfecto Vamos a respetar los saltos Estoy un poco estresado Pero Vamos a calmarnos Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video 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 Nos tocó de noche Ven Tocó viajecito de noche Hace mucho ya que no Nos tocaba Viajar de noche Y pues está bien ¿No? Algo diferente No tiene velocidad máxima tan alta Vean ya vamos En la máxima, en la octava alta Y vamos a 130 apenas Y ya va bien Revolucionado ¡Qué triste! Estamos llegando amigos Uy, uy a ver si alcanzo a meterme aquí Si, 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 si alcance ya Casi no, pero si Wow A ver aquí Me la juego Me la juego, me la juego Yo sé que no pueden ver casi nada Pero pues es que es de noche Y aparte está bien para Traer algo diferente ¿No? Porque siempre es de día Casi a la misma hora en todos los videos Casi me llevo la sierra Casi Pero nada amigos Todo bien Y de hecho si la Iba a evitar Pero Como que chocamos con la tierrita Y el camión se regresó solo O sea yo no hice esa reversa El camión como que rebotó para atrás Pero yo no Yo lo eché de reversa ya después de Uy Lo siento por eso amigos Yo también me quedé sordo Y es que le apreté por error a la bocina Porque Porque quería mover la cámara Pero como el volante Gira Pues los botones se mueven todos y No los encuentro porque van dando vuelta ¿No? Y a veces es difícil Que el volante está al revés Y quiero encontrar botones y Y no los No les atino y le doy a otros Llegamos amigos a la empresa Este viaje fue muy corto Porque ahorita el tiempo Es limitado Ahorita ya es tarde Y quiero subir el video Y si lo hago más largo Pues ya no alcanzo Así que Por eso fue una ruta corta Pero pues estuvo bien ¿No? A mi me gustó Cuidado con el poste Si le di Es que se abre Se cierra demasiado Demasiado Eso Ok Vamos a bajar el vidrio Bien Bueno Vamos a bajar el video Ahí estamos Perfecto, vamos a subir el vidrio Porque creo que no lo subí Perfecto Perfectamente bien aparcado Miren Y pues nada amigos Excelente, sin daños y sin Retrasos Estuvo muy bueno el viaje Sobre todo el camión Está muy bueno este mod Anteriormente intenté grabarlo pero creo que no podía Creo que me crasheaba pero ahora si pude Y espero que lo podamos ver Pronto nuevamente Nos vemos Happy Trucking